Este es el mapa sistémico que estamos dibujando con la ayuda de más de una decena de profesionales. En él, queremos describir el comportamiento de la situación que estamos viviendo. Este mapa es una herramienta para que las organizaciones sociales puedan simular escenarios de futuro. Desarrollando estos escenarios, podrán poner a prueba sus ideas preconcebidas y elaborar sus propias estrategias. Para poder construir escenarios dinámicos, en Ideas Infinitas hemos desarrollado una herramienta visual que permite generarlos y describir su evolución a través del tiempo. Situaremos estos escenarios en un sistema de tres ejes, definidos por los descubrimientos que hemos ido reflejando en el mapa. Un eje oscilará entre la recesión y la sostenibilidad económica. El siguiente entre la exclusión y la cohesión social. Y el tercero entre la estacionalidad de la pandemia o su eventualidad. Los espacios que crean las combinaciones de los tres ejes nos permiten situar un sinfín de escenarios, para que cada organización entrene la idoneidad de sus decisiones. Veamos un ejemplo sencillo. Usted está aquí. En estos momentos, estamos viviendo la pandemia como un hecho eventual, que por su magnitud genera recesión económica y un mayor grado de exclusión social. Pero los escenarios no permanecen estáticos, cambiarán constantemente en función de cómo el sistema se comporte o de nuestra capacidad para influir sobre él. Si la pandemia es estacional y el siguiente brote llega en unos meses con mayor virulencia, podríamos encontrarnos en una situación de gran depresión, ya que una economía en recesión no tendrá la misma capacidad para sostener el estado del bienestar o para impulsar la recuperación económica. Por otro lado, si la epidemia se estabiliza, la economía mejora y cambiamos nuestra escala de valores, entonces podríamos estar transitando hacia un escenario inspirador, que podemos llamar nuevos horizontes. En medio de estos dos extremos, surgen otros posibles escenarios. Si la pandemia se vuelve estacional, la economía mejora y se reduce la exclusión social, se podría desarrollar una economía de los cuidados, donde los sectores de la salud, la atención, la comunicación y la tecnología desarrollen todo su potencial. Por el contrario, si la pandemia es estacional, permanecemos en recesión, pero conseguimos reforzar la cohesión social, creemos que se puede generar un escenario de economía de subsistencia, en el que nuevas formas de relación y de transacción se abran paso y lo local gane relevancia frente a lo global. Esto solo es un boceto de algunos de los escenarios que pueden surgir combinando estos ejes. Trabajar con escenarios requerirá que cada organización explore cómo actuar en cada uno de ellos, en base a sus recursos, sus valores y sus objetivos. Los escenarios permiten a los miembros de una organización construir una visión compartida sobre cuál sería la situación en la que su misión tendría más sentido y en qué otras su misión o su existencia resultaría irrelevante para la sociedad. Esperamos que esta herramienta te resulte útil. Si quieres profundizar en el mapa, puedes consultarlo libremente en nuestra web. Gracias por tu atención.